La historia de la violencia culmina en esta fusión de víctima y perpetrador, de amo y esclavo, de libertad y violencia. Vi un chulján explicando por qué Patricia Woolrich puede ser candidata a presidenta. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El oficialismo convocó este jueves a una sesión para avanzar en la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. La oposición al principio estuvo de acuerdo porque varios pensaron que con ampliación el oficialismo se refería a construir un piso más, una pileta, un jacuzzi y un quincho. Después les explicaron que no, que no, que no, que se trata de conseguir una Corte Suprema de Justicia que se parezca al menos a alguna de esas tres palabras. Que sea una corte y no un cuarteto. Que sea suprema y no esta cosa ínfima que lo único que tiene de superior, máximo, culminante, sobresaliente, eminente o extraordinario es el sueldo que cobran los cuatro. Y que tenga algo parecido a la justicia y no este aura tan macrista que si lo juntara a los cuatro cierran tres pymes. Lo juntara a los cuatro y sube el dólar. Lo juntara a los cuatro y se pierde un submarino. Lo juntara a los cuatro y el nietito de Bullrich le escribe a D'Alessio. Lo juntara a los cuatro supremos y los micrófonos escondidos en las unidades básicas se activan solos. Y además, vamos, son cuatro. Son cuatro gatos locos. La corte está más chica que argumento libertario. La corte está chiquita como jornada laboral de Macri. No podemos seguir con esta corte más chiquita que Legrand, más resumida que apunte en Rincón del Vago. Ah, pero Macri, ah, pero Macri. No dije Macri, dije Vago. Perdón, era costumbre. La corte está tan chica que entra en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Y de hecho, Macri la tiene en su bolsillo. Juntos por el cambio, amenazaba con no bajar al recinto. ¿Por qué querían proteger este engendro de corte suprema? Porque pocas cosas lo identifican más. Cuatro millonarios que se cagan en todo lo que dicen Defender. Y que no pagan impuestos. El proyecto de ley del Frente de Todos apunta a elevar a 25 la cantidad de miembros del máximo tribunal. El objetivo es una corte imparcial. O al menos, que quienes quieran comprar esa parcialidad la tengan un poco más difícil que en este todo por cuatro pesos. Juntos por el cambio, se opone al número de 25 porque eso apuntaría a darle representación en la corte a todas las provincias. Y no solo a las cuatro que importan. Las provincias que no tienen cloacas no pueden tener jueces en la corte suprema. Bueno, les hagamos cloacas. ¿Para qué si ni siquiera tienen jueces en la corte suprema? Aliados del Frente de Todos votarían a favor de la media sanción si se propusiera un número inferior de jueces. Y en eso se estaba trabajando hasta el cierre de esta edición. Trascendió que Macri mismo había pensado en aceptar un número de 22 jueces. Porque le permitiría armar un 11 contra 11 en los abrojos. La iniciativa también contempla la paridad de género y la representación regional. Mujeres en la corte suprema. Desde el partido de Milley se oponen porque hay lugares donde la necesidad de mujeres es más urgente. Por ejemplo, el partido de Milley. Mayday, Mayday, estamos perdiendo altura, necesitamos más hermanas. Milley también se opuso cuando pensó que corte era el inclusivo de corto. Hablen bien lacras de la casta, los voy a demoler. No pienso votar nada que modifique este corto supremo. Gracias, diputada. Al cierre de esta edición, junto por el cambio, se negaba a dar quórum. Se oponen al uso político del Senado de la Nación. Sí, lo único que falta, que el Senado sea usado para convocar a senadores. ¿Qué sigue? ¿Van a querer usar el Senado para votar leyes? Igual se negaban a dar quórum, pero en caso de que el Frente de Todos consiguiera la presencia de los dos senadores que les faltaban para alcanzar el quórum, bajaban al recinto y de hecho bajaron. Quizá no inmediatamente, ¿no? Porque había que ver el tránsito desde TN y la Nación hasta el Congreso. Usos no políticos del Congreso según Juntos por el Cambio. 1. Camarín para ir a la tele. 2. Blanco para practicar arrojo de escombros. 3. Estacionamiento gratis. 4. Outlet de radicales. 5. Wi-Fi gratarola. 6. Setorra lindo. 7. Oficina Telo. 8. Me quedo justo en el centro. 9. Van todos los delivery. 10. Buen lugar para selfies. 11. Imán para minitas. 12. Fotocopias gratis. 13. Biblioteca. Ya te salió el kirchnerita adentro. Ey, pero sí, mire ese chiste. Mira si un macrista va a ir a una biblioteca. Es imperativo reformar esta Corte Suprema garante del loafer que persigue a los peronistas y protege a los funcionarios macristas que saquearon y endeudaron al país. No podemos tener más una Corte Suprema a imagen y semejanza de Clarín. Es una Corte que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI y que además está decidida a condicionar, extorsionar a este gobierno para hacerlo fracasar. En términos deportivos, si el gobierno es el deporte argentino, la Corte son los Pumas. Mientras tanto, Cristina Fernández volvió a apuntar contra las mentiras de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por su actuación en el juicio de vialidad. Convengamos que es un blanco fácil para atacar. Es cierto, son tres toneladas de mentiras. No le errás. Cristina compartió otro fragmento del alegato de su abogado Carlos Beraldi donde demuestra las mentiras de Luciani y Mola sobre la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto. Desde la Fiscalía ya se defendieron diciendo, nos entrenaron en TN, nunca nos dijeron que hacía falta que fuera cierto lo que decíamos. La vicepresidenta puntualizó sobre la incongruencia del testigo Juan Carlos Morán de la coalición cívica, quien había señalado el presunto redireccionamiento de la obra pública y a su vez había firmado en 2010 un proyecto alternativo de presupuesto en el que sostuvo las mismas obras que a criterio del señor Morán tenían que ser financiadas. Del otro lado de la grieta son muy de oponerse a cosas que ellos mismos hacen. Se oponen a un presupuesto, presentan el mismo presupuesto. Se oponen a la vagancia, tienen como líder al suavegón del Caribe. Se oponen al narcotráfico, votan a Ritondo. Y así. Cristina habla mañana, tiene su alegato y nosotros ya estamos preparando todo, estamos todos, recontamos más manija que Patricia Bullrich al frente de una vinería. Cristina también le pidió a la jueza Capuchetti que investigue de dónde provino el dinero que financió el plan para asesinarla. Patricia Bullrich, ¿cómo dijiste? No, nada, la primavera me da alergia. A través de su abogado José Gueira, la vicepresidenta reclamó la implantación del secreto de su Mario para asegurar el resultado de la investigación. Macri volvió a preguntar, ¿quién carajo es ese Mario de Cristina? ¿Por qué están pidiendo su Mario? ¿Por qué tiene tanto secreto ese Mario? De todas formas, ya sabemos que el secreto de su Mario con Clarín tan metido en tribunales está más al pedo que los libros en la casa de Macri. En resumen, Cristina en el Senado discutiendo la ampliación de la corte, Cristina en el Tribunal Oral Federal defendiéndose del loafer y Cristina en el juzgado pidiendo que investiguen su intento de magnicidio. ¿Y Alberto? ¿Dónde está Alberto? Imaginamos que también está en lo importante, ¿no? Está en lo importante. Yo no puedo creer que aún no hayan echado al que sea que hace tres años le está diciendo dale, sacate esa foto, no va a pasar nada. Luego de haber dicho lo contrario, la diputada nacional del PRO, Karina Echel Bachei, comunicó su decisión de desafectar a la senadora Brenda Salva, ya que también es abogada defensora de Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de magnicidio. Brenda Salva también es periodista. Y adivina de qué canal trabaja en la nación más, estaba más cantado que en la Bizarrap Session de Quevedo. Preséntate, que la elección sin ti duele. Brenda Salva explicó, un vecino le regaló a Gabriel la máquina para hacer copos de azúcar y él daba trabajo a gente que lo necesitaba. Era un amor, Gabriel. De esa manera conoció a Fernando y Brenda en una fiesta. Sin embargo, la madre de Carrizo, en declaraciones televisivas, había dicho que esa máquina la había heredado, Carrizo, de su padre. Bueno, ok. ¿Qué mocaso enterarte de que tu padre es el vecino por una máquina de mierda, no? Carrizo en este momento es Luke Skywalker frente al vecino. No puede ser, no puede ser, soy mi papá. Mientras tanto, Gastón Marano, otro de los abogados de Carrizo, habló en A24 y dijo que tomó la causa porque era un desafío profesional. Ah, sí. Y además, atención, les pagan el mínimo. Y además dijo que la familia de Carrizo encontró la firma de estos abogados del PRO en internet. No, íbamos corriendo por Palermo y nos acercaron la tarjeta de estos abogados que además son re humanitarios, que hacen que no nos cobran. Están en Puerto Madero y trabajan, son re buenos. ¿Qué googlearon? ¿Garcas de Puerto Madero que sean solidarios? Tayana promueve el desarrollo industrial aeronáutico en la provincia de Córdoba. A los gorilas de Córdoba la noticia les gusta, les gusta, porque creen que van a poder pintar aviones con la frase Cristo vence de nuevo. Qué curiosa la discriminación del gobierno nacional a Córdoba, no? De los 4 millones de habitantes que tiene esta provincia, más de 2.700.000 reciben algún beneficio de ANSES. Más de 106.000 millones de pesos en obra pública. Dólar soja, recuperación de la industria aeronáutica. Si en los boliches a los que no me dejaban entrar de chico me hubieran discriminado de esta manera, oh, hubiera chupado gratis, chapado con las mozas, garchado con los patobicas, era cualquier cosa. Se viene un dólar turista y el gobierno analiza opciones. Ninguna de esas opciones parece habilitar un dólar trabajador, no? Pero seguro que ahí viene un beneficio para los trabajadores, no? Es cuestión de que dé la correlación de fuerzas, así que paciencia. Hay que tener seguro. Hay paro docente de las escuelas porteñas y desde el gobierno macrista minimizan los motivos como si todo se tratara de que hay capacitación los sábados y nada más. Nosotros no estamos minimizando ningún parito de fracasadito, nada. Cerramos la noticia con este tremendo histórico discurso de Petro, el presidente de Colombia. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida, si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas. Si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida. Solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello. Y al hogar para acabar la guerra. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra. La guerra es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí. Que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habla paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. Gracias, muy amable. Milagro Sala lleva 2.441 días ilegalmente detenida. Pepín Rodríguez Simón, 653 días, prófugo de la justicia argentina. En este día y cada día, libertad de Milagro Sala y prisión a la mafia macrista. Perón Chodelivery es un noticiero a la gorra. Raúl Escalabrini Ortiz decía ya en 1936 que el periodismo argentino era un instrumento de la dominación británica. Un arma traidora como el estilete que hiere sin dejar huella, decía. Perón incluyó a cierta prensa dentro de los métodos de penetración cultural. Que actuaban, según él, enfermando espiritualmente al hombre. Ponían énfasis en lo sensorial, estimulando su ansia de poseer y diluían su capacidad crítica. Para neutralizar el vasallaje cultural, según Perón, es necesario promover la conciencia nacional. ¿Qué mejor manera de promover la conciencia nacional que apoyando un proyecto de información libre, justa, soberana y alegre? Decime, ¿qué mejor manera? Lo decía Perón, el intelectual argentino debe estar al servicio de la reconstrucción y liberación de su patria. Y debe, ante todo, suscribirse al Peroncho Delivery. Lo dijo textual, textual. Perón cree que vos necesitas sumarte a la lucha por la constitución de una cultura nacional. Suscribite a Peroncho Delivery, entra a peroncho.ar o fíjate en la descripción de este video. ¡Viva la patria! Los rastros de populismo en el ADN de los copitos. Se titula esta nota de Luciano Román que insiste en la teoría de que un ataque perpetrado por militantes de Milley, defendido por abogados del PRO, fue en realidad un ataque kirchnerista. Bueno, y además fue contra el kirchnerismo, pero para beneficiar al kirchnerismo. La buena noticia del día, el empleo sigue creciendo en casi todo el país y en casi todos los sectores de la economía. Hay cada vez más trabajo. Apenas se empiece a ver más salario, estamos, ¿no? Pero bueno, todo no se puede. Ya sabemos cómo es el ritmo del Ejecutivo. Una cosa cada tanto. Se suspende el feminismo, chiques, se suspende. Rolando no conoce violadores. La violación es un mito feminazi. Hay momentos que te sentís una basura. ¿Te sentís que el feminismo o algún sector del feminismo transforma al varón en una basura? Algo así. Algo así. Es un violador en potencia. Hablan todos de violación constantemente. Yo tengo 76 años. Nunca conocía a un violador. Conozco muchos tipos, ¿eh? De toda clase de tipos. ¿Un violador que disfrute violando a una mina? No lo conocí nunca. Nick había publicado un dibujo nefasto después del atentado contra Cristina. Gregorio Dalbón se enojó y anunció que lo llevaría a la justicia. Ahí comenzó el proceso de victimización de Nick. Mejor dicho, se profundizó. Primero se sacó una foto con sus gaturros con la boca encintada. Uno de los gaturros tiene la boca tapada porque en realidad es Garfield. Y Nick no quiere que el gato lo mande al frente. Después se sacó una foto con Milley. Uno en defensa de la libertad de expresión. El otro en defensa de la libertad de acostarse con la hermana de uno. Está bien, está bien. Y finalmente se dibujó a sí mismo, Nick. Con cara de boludo. Y aún así fue autoindulgente consigo mismo. Dato. Había hecho lo mismo cuando discutió con Alíbal Fernández. O sea, hemos dado como un giro cósmico, ¿no? Nick dio toda la vuelta. Les copió a todos los humoristas gráficos y ahora se copió a sí mismo. Mañana arranca con Kino de nuevo. El aplauso es para José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina, por esta explicación imprescindible para quienes siguen sosteniendo que discutir la justicia no tiene nada que ver con la agenda de la gente. José, en la justicia, ¿hay antagonismo de base también? Por supuesto. ¿Cuál es? Y básicamente el que es candidato a juez y es meritorio, en un momento determinado tiene algún grado de pertenencia con el barrio, con los amigos, con lo que sea. Y después queda colonizado por dentro del sistema. En algún punto determinado cree que es otra cosa distinta. ¿Y qué es el sistema? Y el sistema es la convicción que vos pertenecés a un sector que no se mezcla ni contamina con los problemas de la Nación. ¿Es una casta? Totalmente. ¿La justicia? Por eso yo estoy totalmente de acuerdo y vengo abregando desde hace años por el juicio por jurados. O sea, y la gente me dice, bueno, el juicio por jurados, la verdad, las dificultades, aparte de que está en la Constitución Nacional, prefiero que me juzguen 12 ciudadanos que me juzguen 3 jueces. Hasta ahora nos va mal con los 3 jueces. ¿Pero en los TOF también sería así? Por supuesto, claro. Tiene que haber pueblo. Tiene que haber pueblo que tome las decisiones. Y también los jueces deben ser electos. ¿Jueces electos? Sí, como en Estados Unidos. No sé cómo es en Estados Unidos. En Estados Unidos el juez federal lo elige el presidente. Pero los jueces de las provincias, de los estados, los elige el pueblo en votación directa, igual que el sheriff. Che, ¿y cómo es el tema de la ideología en la justicia? ¿Debe haber ideología en la justicia? ¿Puede haberlo? No, yo los jueces me parece que... Yo te voy a decir esto y me hago cargo de lo que voy a decir. Había más garantías para un ciudadano común en la corte de Honganía que en la actual. Ojo, José. No, no, sí, claro. Estás en vivo, José. Sí, sí, claro, por supuesto. Es más, de hecho, para darte un ejemplo... Pero no hubiera un gobierno de facto, José. Sí, claro que por supuesto no hubiera un gobierno de facto. Justifícamelo. Y te voy a explicar algo. El padre del canciller Timan, Jacobo, obtuvo el derecho de opción para poder decir Israel de la mano de la corte de Gabrieli, que era la corte suprema de Videla. Y el hijo murió atado a la pata de una cama en plena democracia porque Bonadio no le permitió ir a Estados Unidos a hacerse un tratamiento. Que a lo mejor no lo hubiera salvado, pero seguramente le hubiera llevado consuelo a la familia. Esa es la calidad de justicia que tenemos. Serían mi pobre angelito, porque son unos chorros de cuarta y se hacen bostas solos. Muy bueno, muy al ángulo. Para mañana la consigna es... ¿Por qué los abogados más caros del país aceptaron defender por el mínimo a unos vendedores de copitos de azúcar? Bueno, participá y te leemos acá. En el único noticiero que todos los días te informa, te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que abrirte un Facebook nuevo para trolear un noticiero menos visto que el programa de La Nata. Y te invita a una construcción colectiva. Yo de verdad no sé qué más querés. Tirame un abogado gratis en una causa que involucre poderoso si no te sirvo. Volvemos mañana porque mañana es mejor. Recordá que si nos querés dar una mano pero no querés usar Mercado Pago, podés hacer una transferencia bancaria usando este alias de CBU, Cristina.vence. Que más que un alias de CBU, es un rayo cristinizador que te transforma la jornada como la jefa transforma la patria. En la descripción del video están los datos de la cuenta en Credit Cop, por si querés que tu aporte sea aún más compañero. Por supuesto. En peroncho.ar te podés suscribir con o sin tarjeta de crédito, está buenísimo. Y si nos querés dar una mano pero está como verdulería en invierno, o sea, sin un mango, compartiendo este video nos ayudás muchísimos. Muchísimos. Muchísimos y muchísimos. Muchísimos. Gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa y soberana. Mejor dicho, grasas totales. Ana Brizuela Cáceres es la editora de este noticiero. Edito con gripada. Una grosa, una grosa. Un aplauso para Ana que le puso muchísimo esfuerzo a este video. Juan Grosso en la producción periodística. Lucía González en las redes. Mariana Anjerosa y Andrés López ponen su magia en los guiones. Yo soy Emanuel Rodríguez. Peroncho. Graciosos y valientes. Eso, mi capitán Beto. Sí. Eso, eso. Dame slash. Dame slash. Tocá la guitarra. Tocá la guitarra. Seducime. Seducime. Comeme la cámara. Sí, eso. Sí, la gente te va a amar. Dale. Dale guitarra. Dale cuerda. Sí, mi capitán Beto. Así. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video